Buenas tardes. 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 y que todavía, como ocurre siempre, cuando estamos demasiado cerca de los acontecimientos, es difícil establecer algún tipo de señalamiento en términos de comunes denominadores. Y la verdad no quiero hablar ahora de mi propia obra, no es el asunto, pero lo único que puedo decir es que sí, yo sigo hasta donde puedo el apotegma de Vicente Huidobro, del que hablaba en alguna de las sesiones anteriores, de que el adjetivo, cuando no da vida, mata. Me parece que hay que ser muy cuidadosos con los adjetivos como recursos literarios. Por otra parte, aquí hay otra pregunta que se refiere a las décimas de Javier Villaurrutia, que leímos el día de ayer, donde se dice que la antítesis o la oposición de sentidos es absoluta, esa oposición crea un contraste, ¿podría ser este el efecto para liberar ese nuevo sentido? Puede ser entonces la proximidad de dos contrarios lo que construye una metáfora, siguiendo los tres pasos que propone Paul Ricoeur en la metáfora que al describir, describe diciendo lo que es, lo que no es, y termina diciendo es como, y pone el ejemplo, la vida es la muerte, la vida no es la muerte, la vida es como la muerte. La muerte y la vida son extremos que están unidos en una secuencia que no es entonces cronológica, sino sólo semántica o sincrónica, diría yo, simplemente diría que en el caso de Villaurrutia, y muy particularmente en la literatura surrealista con quien yo establezco algunas comparaciones de la poesía de Javier Villaurrutia, la solución de antinomias es realmente muy importante. Los surrealistas propugnaron precisamente porque el mundo dividido dicotómicamente dejara de ser visto como contradicción, en donde lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, lo claro y lo oscuro, no fueran vistos como términos antinómicos, y por eso precisamente se habla de surrealismo, el sobrerealismo, donde lo que se propugna es este estadio conciliador entre la vigilia y el sueño, la duermevela famosa por la cual propugnaron los surrealistas, y todos estos estadios, digamos, intermedios que el propio Octavio Paz, curiosamente, le atribuye a Javier Villaurrutia como característica predominante de su obra. Javier Villaurrutia, Octavio Paz al referirse a Javier Villaurrutia, dice que es el dormido despierto, el del copo de sombra y la eternidad puntual, y dentro de la plática de ahora voy a hablar de una definición que a mí me parece espléndida de Octavio Paz sobre Javier Villaurrutia, hay que tener en cuenta que Paz dedicó un libro importante a Villaurrutia, que se llama Javier Villaurrutia en persona y en obra, publicado por el Fondo de Cultura Económica, e ilustrado con unos dibujos a línea espléndidos de este gran pintor, Juan, se me escapa hombre, este pintor, en fin, bueno, ahora me acordaré. Y me parece que es importante esta especie de señalamiento que hace Octavio Paz, porque dice que la poesía de Villaurrutia siempre se sostiene en el entre, entre el sueño y la vigilia, entre la vida y la muerte, entre, etc. Ya lo leeremos dentro de un momento textualmente. Juan Soriano es el artista que ilustró este libro espléndido de Villaurrutia. Bueno, una vez respondidas estas preguntas, creo que las otras las respondimos ayer mismo, vamos a dedicar pues esta sesión a establecer ciertas comparaciones entre Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer, que son dos poetas que se presentan realmente como antinómicos, como poetas opuestos dentro del mismo grupo, sin grupo de contemporáneos, como fue denominada esta generación, este archipiélago de soledades, que es realmente una imagen muy clara, en donde se advierte que hay muchos elementos en común, pero que cada uno de los integrantes que forman parte de este grupo tiene su autonomía, su estilo propio, su independencia. Carlos Pellicer es cinco o seis años mayor que Villaurrutia, eso es significativo de todas maneras, porque son poetas ambos muy precoces, los dos estuvieron muy cerca de Vasconcelos, pero mientras Carlos Pellicer, como José Gorostiza, los mayores del grupo, de alguna forma estuvieron desempeñando funciones incluso de carácter administrativo al lado de Vasconcelos, Jaime Torres Bodet desempeñó una serie de funciones públicas, ya lo decía, lo mismo José Gorostiza, lo mismo Carlos Pellicer, que fue un representante de la Federación de Estudiantes en América Latina y que viajó por todo el continente precisamente con este encargo vasconcelista, y que cuando vino el gran fracaso de Vasconcelos en su campaña presidencial del año de 1929, creo que ya lo comentaba, pues estos escritores que estuvieron muy cerca de él todavía mantuvieron esta especie de afán mesiánico que José Vasconcelos les había inculcado, mientras que los más jóvenes, como Novo, como Villaurrutia, como Gilberto Owen, quedaron realmente muy desencantados frente a este gran fracaso y adoptaron una actitud realmente muy agnóstica, digamos, muy pesimista, muy escéptica. Pues bien, aunque estos dos poetas, si bien es verdad que tienen años de diferencia, formen parte del mismo grupo, de la misma generación, participen de la misma revista, no dejan de ser dos poetas realmente muy contrarios entre sí, son poetas que tienen características no nada más distintas, sino que tienen características incluso me atrevería a decir antipéticas. Hay en estos poetas dos temperaturas muy diferentes en su poesía, hay dos ánimos preponderantes opuestos, hay dos paisajes también antagónicos, y vamos a tratar de establecer en primer lugar estas grandes diferencias para después tratar de ubicar sobre todo a Carlos Pellicer dentro de este ámbito que hemos venido dibujando, siguiendo las teorías de Javier Villafutia en lo que se refiere a la pertenencia a la tradición poética lírica mexicana asignada por este color opalino, por este silencio, por esta contención. Son elementos que parecerían no estar presentes en la obra de Pellicer y más bien parecería que Pellicer lo subirtiera continuamente a lo largo de su producción poética. Efectivamente hay dos temperaturas, la poesía de Javier Villafutia, como lo decía ayer, cuenta con los versos de más baja temperatura que recuerda la historia de la literatura mexicana. Citábamos aquel dístico que está precisamente en el nocturno mar que leíamos ayer, que dice, sábana, nieve, de hospital, invierno, tendida entre los dos como la duda, que es un verso en estos momentos francamente muy refrescante, que bueno, porque hace tanto calor aquí. Mientras que la poesía de Carlos Pellicer es una poesía realmente de temperatura muy alta, es una poesía muy calurosa, es una poesía muy nutrida del trópico donde nació el poeta tabasqueño y llega realmente a tener temperaturas febriles, diría yo. En ella delira el carmesí, y estoy utilizando versos suyos, y el sol quema sus naves para permanecer en el cenit. La imagen de que el sol quema sus naves para permanecer en el cenit, este sol aplomo, este sol que ustedes conocen muy bien aquí en Monterrey, y que está presente también en la poesía de don Alfonso Reyes. Dice en un momento dado Carlos Pellicer, fíjense que par de versos de tanto calor y tan contrastantes con los de Villa Urrutia, cuando dice, en la lenta explosión del mediodía, la luz hace del trópico un Sebastián sangrante. Y ahí tenemos a un Sebastián taladrado por las flechas, horadado y sangrante, que es una imagen realmente espléndida de lo que puede hacer la explosión del mediodía, en la lenta explosión del mediodía, la luz hace del trópico un Sebastián sangrante. Son, más allá de dos temperaturas, que son quizás los elementos más táctiles y más inmediatos con los que nos topamos a leer estas dos producciones poéticas, son también dos posiciones, digamos que ideológicas o religiosas, antagónicas. Javier Villa Urrutia es realmente un poeta que tiene características agnósticas, siempre parte de la duda, hay un permanente escepticismo en toda su producción lírica, mientras que la poesía de Carlos Pellicer es una poesía, yo diría que fervorosa, es un poeta no nada más fervoroso, sino manifiestamente cristiano y particularmente católico, y enfáticamente lo dice desde el primero de sus versos prácticamente hasta el último. La poesía de Javier Villa Urrutia no procede de la fe, no procede tampoco de la emoción, fíjense, sino que la poesía de Villa Urrutia procede realmente de la inteligencia, lo que nos conmueve de los textos que leímos ayer es precisamente su razonamiento casi gélido, hemos hablado de que los planteamientos de las décimas de la décima muerte son prácticamente silogísticos, es decir, son textos que tienen una congruencia discursiva absolutamente convincente, yo decía que recordaban aquella imagen algebraica de Borges que dice que el álgebra es como un palacio de precisos cristales, algo así se podría decir de la poesía de Javier Villa Urrutia, que insisto, no procede de la fe, no procede de la emoción, sino de la inteligencia, si bien es cierto que llega, y ese es el mérito de todo gran poeta, a donde la inteligencia no puede llegar porque los temas que trata Villa Urrutia son precisamente aquellos que con más facilidad escapan a un pensamiento racional porque son los temas misteriosos o inefables de la vida humana. Dijimos ayer que frente al presunto irracionalismo promulgado por los movimientos de vanguardia, este abandono más puro del que abre el propio Villa Urrutia, la poesía de Villa Urrutia es siempre vigilante, siempre reflexiva, el tema dominante de su poesía es precisamente, y creo que algo concluimos ayer en este sentido, es la lucha o la dialéctica entre la conciencia vigilante y estas potencias oscuras del alma. Lo vimos al hacer el análisis del nocturno primero que abre Nostalgia de la Muerte, donde vemos como gracias al sueño queda liberado, desatado el deseo con toda libertad, y como de alguna forma el despertar es morir en tanto que vuelve a sucumbir esta alma libérrima a los dictados y a las censuras propias de la razón. El resultado es precisamente la unidad de las antinomias, si el tema dominante de su poesía es precisamente la lucha o la dialéctica entre estos elementos contrarios, muy particularmente entre la conciencia vigilante y las potencias oscuras del alma, como las llamó André Bruton, el resultado pues es la unidad de las antinomias. Según Octavio Paz, como lo decíamos, la poesía de Villa Urrutia es la del dormido despierto, la de la llama fría, la del copo de nieve, la de la eternidad puntual. Carlos Pellicer, en cambio, es un poeta absolutamente religioso, no parte de la duda, sino parte desde su primer verso de la fe, y practica una religión que es, en su poesía, la religión de la alegría. Es realmente un poeta feliz, cosa bastante insólita, cosa bastante extraña. A mí me sorprende mucho que Pellicer, cuando todavía estaba en la edad preparatoriana, puesto que estudió en la Escuela Nacional Preparatoria en tiempos anteriores, incluso a que Orozco hiciera los grandes murales del antiguo colegio de San Ildefonso, vemos ahí a un Carlos Pellicer que usaba unos calcetines, cuentan por ahí de color anaranjado, verdaderamente subido, y le decían el rajarretinas, porque era algo verdaderamente contundente, un poco con toda esta procedencia tropical. Y me imagino a este joven poeta de 20 años, o quizás menos, a un joven poeta que no tiene realmente ningún pudor para manifestar su absoluta alegría y su absoluta fe en tiempos de gran escepticismo, y en un contexto juvenil poético, donde el poeta más bien tenía que presentarse siempre como desgarrado, como atormentado, como el poeta, como el artista adolescente de Joyce. Y entonces, bueno, fíjense ustedes cuál es el primer poema de Carlos Pellicer. Es curiosamente, fíjense también, un poema dedicado a la memoria, dice de mi amigo Ramón López Velarde, joven poeta insigne, muerto hace tres lunas, en la gracia de Cristo. Esa es la dedicatoria, bueno, ningún otro poeta podría escribir esto sin sonrojarse. Pellicer no se sonroja, sino que al contrario, con una gran valentía, yo diría, paradójicamente, con una gran virilidad, puede decir estos versos contundentemente. Y los primeros versos que escribe, o por lo menos los primeros versos que publica, el primer terceto del primer poema, del primer libro de Pellicer, Colores en el Mar, dice, fíjense nada más, en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno. Bueno, eso no puede ser, es una cosa verdaderamente inusitada. Qué joven poeta escribiría esto. En medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida, es decir, por la redención cristiana. Y bueno, vamos a leer este primer poema, que es realmente un himno a la alegría. Lo hemos al Señor que hizo en un trueno el diamante de amor de la alegría para todo el que es fuerte y es sereno. El corazón al corazón se fía, si el alma cual las águilas natales estrangula serpientes en la vía. Gloriosa palma la que de los males del huracán se libre porque eleve la fruta con sus aguas tropicales. El corazón al corazón se fía, lo mismo en esas palmas que en el breve corazón de la perla más sombría. Porque la flor más alta danse y ría, el viento entre los árboles se mueve. Mi corazón, Señor, como el poema, sube la escalinata de la vida y te da su pasión como una gema. Por la divina sangre de la herida, es fuerte y es sencillo y cancionero. Filas de oro pusiste a su ola hinchida. El amor que en el caos fue primero, lo lanzó sobre la órbita más pura y así cumple su ciclo dulce y fiero. Órbita la mejor porque es ternura esquilmada la oveja del pastor que en diciembre hace eterna su aventura. Y saré las banderas del amor lo mismo en esta magna aventuranza que en palacio en ruinas del dolor. Danzaré alegremente y en la danza anillaré las espirales nobles con que subo hasta ti viva alabanza. Sembrar mi vida de cordiales robles, hóspitas curvas para el peregrino y en junio darte mis cosechas dobles. Ser bueno como el agua del camino que la herida refleja y que la alivia. Ser dichoso, Señor, no es ser divino, pero ser bueno, sí. Por eso entibia la nieve y que sea lago la infinita palabra del amor arda y convivia en mi ser y se dé la estalactita de la obediencia a ti. Toma mi frente y ciñela, Señor, con la infinita corona del amor. Esto es totalmente inusitado en la historia de la literatura mexicana. Es realmente un poeta excepcional que parece no responder a ninguno de los señalamientos que hemos hecho como rectores de nuestra tradición. Lo que es más interesante de Pellicer es que esta actitud la conserva a lo largo de toda su vida. Es un poeta de una gran longevidad poética. Es un hombre que empezó muy tempranamente en el ejercicio escritural de la poesía, que escribió prácticamente nada más poesía. Hay algunas prosas por ahí, sobre todo de carácter epistolar, unas cartas muy divertidas y muy sabrosas, escritas a Pani desde Italia, que lo becó, pero fundamentalmente es un poeta permanente, prácticamente no escribió prosa. Y esta poesía es constante, es permanente, es cotidiana. Yo tuve la ventaja y el privilegio enorme de estar muy cerca de Pellicer. Recuerdo que en el año del 76 hicimos, no, 74, septiembre del 74, hicimos un viaje a Cuba. Y recuerdo a Carlos Pellicer que estaba frente a Varadero, delante del comandante José Ramón Fernández, que fue el defensor de Playa Girón, y que tenía, pues, estatus de héroe revolucionario, y le decía a Carlos Pellicer, yo estaba ahí delante, con esa voz honda que tenía Pellicer, con esta voz tan potente, ¿cómo es posible, comandante, que el gobierno de la revolución gaste tantos millones de dólares en pintar el mar? Claro, pues, es que es un mar el de Varadero de una cantidad de matices extraordinarios. Y bueno, se acordó seguramente de que su primer libro se llamaba así, colores en el mar, y luego dice, y además, comandante, si uno mete la mano, abajo hay más. Era realmente un hombre que estaba permanentemente en el ejercicio de la poesía. Los últimos versos de Carlos Pellicer, fíjense cómo concuerdan en términos religiosos, aunque han recogido a lo largo del camino la madurez del caso, pero concuerdan en espíritu, y en visión, y en ideal, y en religiosidad, con los primeros versos que escribió. Acabo de leer los primeros, voy a leer los últimos versos que escribió Pellicer, que están en la segunda versión de Esquemas para una Oda Tropical. Y en noches luminosas, la brisa huésped de la madrugada, agita con las yemas de sus dedos el verde oro caudal de aquellas plumas, retoño volador del árbol muerto. Esto es una maravilla. Son cinco versos que dan realmente como si fueran un testamento, idea de la esperanza en la vida más allá de la muerte. En primer lugar, la imagen es selvática, como es casi general en la poesía de Carlos Pellicer. Hasta las noches son luminosas. Ya vamos a ver cómo Pellicer, que escribe nocturnos, sus nocturnos son diurnos. Y en cambio, Javier Villarrutia, que escribe una oda a la primavera, un canto a la primavera, pues es una primavera verdaderamente, pues, invernal, ¿sí? Es el estro poético. Y en noches luminosas, la brisa huésped de la madrugada, agita con las yemas de sus dedos El verde oro caudal de aquellas plumas, retoño volador del árbol muerto. Tendríamos que empezar por determinar a qué se refiere cuando habla del verde oro caudal de aquellas plumas. Me parece que es una metáfora, incluso un poquito gongorina, pero es una metáfora que se refiere, creo que bastante evidentemente, al quetzal o a algún pájaro de gran colorido. Pienso en un quetzal porque este verde oro caudal, además, es como la gran cauda, la gran cola de ese plumaje de un ave parecida, pues, al quetzal o a alguna parecida. El verde oro, es maravilloso la descripción del colorido del ave, el verde oro caudal de aquellas plumas, es como si fuera una catarata de color y de plumaje. Pues bien, y en noches luminosas, la brisa huésped de la madrugada, qué maravilla, la brisa que habita la madrugada, agita con las yemas de sus dedos, esto es muy de Carlos Pellicer, este recurso que se llama la prosopopeya, gracias al cual puede hablar de las rodillas de los montes, por ejemplo, esta capacidad de darle un sentido antropomórfico al paisaje, agita con las yemas de sus dedos, es decir, despierta en la madrugada, a ese pájaro que estaba dormido posando en el árbol en una noche luminosa. Agita con las yemas de sus dedos el verde oro caudal de aquellas plumas, retoño volador del árbol muerto. Entonces, este pájaro tan bello, que es despertado en la madrugada tras la noche luminosa, es un retoño volador, qué maravilla, retoño volador de un árbol muerto. Yo creo que aquí, además de la imagen bellísima, podemos darle dos interpretaciones metafóricas bastante evidentes, una de carácter poético, y yo creo que otra de carácter religioso. La de carácter poético sería tanto como decir que el poema vuela y sobrevive al poeta. Es un poco la misma línea de nuestra poesía desde tiempos prehispánicos, al menos flores, al menos cantos. Algo de nosotros quedará aquí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. Los poemas sobrevivirán a nosotros mismos, sobrevivirán al poeta. Aquí parecería que el verde oro caudal de aquellas plumas pudiera ser la poesía, y que el poeta a punto de morir, porque este es un verso último, es un verso postrero, además Pellicer fue un hombre que vivió muchos años, no es como Villa Urrutia, que murió en 1950, cuando nació en cuatro, murió a los 46 años, murió muy joven. Pellicer no, Pellicer llegó a tocar cerca de los 80 años. Entonces, pero da la impresión de que este poema es un poco la sobrevivencia, esta estrofa, la sobrevivencia del poema, más allá de la muerte del poeta, que no es más que el basamento del poema, ¿no? Es decir, el poeta no es más que el árbol, ya muerto, ya viejo, ya cansado, a punto de derrumbarse, que de todas maneras ha sido el sostén de esta poesía que volará con sus propias alas más allá de la muerte del poeta. Pero también podría tener una interpretación de carácter religiosa, de carácter religioso, en donde da la impresión de que el alma podría sobrevivir más allá de la muerte del cuerpo, es decir, el árbol como el cuerpo y el ave como el alma que vive cuando precisamente el tronco que la sostenía llega a su final. Lo que es muy impresionante es que hay aquí en este último poema de Pellicer la misma alegría, la misma esperanza, la misma fe que hay en el primer poema que casi nos resulta hasta incómodo por este exceso de alegría al cual no estamos acostumbrados en nuestra tradición poética. Decía que había también dos paisajes. Evidentemente, creo que los paisajes de Villa Urrutia y de Carlos Pellicer son no nada más diferentes, son antagónicos. Y entonces me gustaría hablar, así sea muy someramente, de la escasa tradición paisajística que hay en la literatura mexicana. Algo señalé, si mal no recuerdo, en alguna de las sesiones anteriores. Pero diría ahora con más precisión que la poesía bucólica es más bien escasa en la tradición poética mexicana. Porque nuestra tradición poética mexicana, como bien lo dice Javier Villa Urrutia, pues es más bien una tradición de intimidad, una tradición demasiado silenciosa, demasiado ensimismada, y por consiguiente, el paisaje exterior parecería no tener demasiada importancia en nuestra tradición lírica. La tiene en otras manifestaciones artísticas, en la pintura, en la narrativa, pero tal parecería que el paisaje no tiene una presencia significativa en nuestra poesía. No tenemos una gran tradición bucólica, como no tenemos una gran tradición épica, quizás por los mismos motivos. El paisaje está más bien en nuestra novela telúrica, una novela que se escribe a finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, prácticamente toda la mitad. Está presente todavía de manera muy palpable en Agustín Yañez, en Pedro Páramo, en Juan Rulfo, en fin. Y que esto además es concordante con lo que pasa en toda América Latina. La fuerza de la naturaleza en tiempos inmediatamente posteriores a la independencia se exige casi como un requisito literario. Es el viejo paradigma de Domingo Faustino Sarmiento que opone la civilización versus la barbarie. Y entonces tenemos el Facundo y tenemos Doña Bárbara y tenemos todas estas novelas que dan cuenta de la Tierra. Un poco una Tierra que no ha sido nombrada con un lenguaje autónomo, con un lenguaje independiente y inmediatamente después de la independencia surge un poco la necesidad de nombrar por primera vez como nuestra una realidad que por primera vez se siente nuestra. Y a veces hay pues algunos cometidos bastante erráticos, diría, que hace Andrés Bello escribiendo una oda a la agricultura en la zona tórrida. Es algo como que no tiene mucha razón de ser más que cuando lo vemos en este escenario. Pero en términos generales y muy particularmente en México no tenemos una tradición de poesía bucólica. Pensemos que un poeta mexicano aunque de origen guatemalteco, Rafael Andívar, escribe en muy bien medidos hexámetros latinos su rusticatio mexicana que es una oda descriptiva de lo que ocurre en el paisaje mexicano pero que tiene muy claramente la intención de darle cierta validez universal a nuestro paisaje y con un afán ya enciclopédico muy propio de la ilustración, muy propio del siglo XVIII, pues va describiendo en estos versos latinos la geografía mexicana, los paisajes, los ríos, las plantas, los ganados mayores y menores, etc. Y bueno, siempre le da una dimensión de clasicismo porque pues de repente aparece ahí las deidades de la antigüedad grecolatina paseándose entre magueyes y nopales y un poco aturdidas por el canto medio desmesurado de alguna policroma guacamaya. Pero en fin, esto todavía no pertenece cabalmente a nuestra literatura, no deja de ser una literatura escrita en lengua latina, forma parte más de nuestra historia que de nuestras letras y es importante simplemente consignarlo. Quizás un poeta excepcional sea precisamente Manuel José Otón y ya lo comentaba en respuesta a alguna pregunta que hizo alguien en tanto que es sí, un poeta que describe el paisaje pero curiosamente el paisaje que describe no es el paisaje tropical, no es el paisaje más presuntamente representativo de cierta concepción de feracidad que pudiera tener nuestro territorio, un poco todavía signado por el mito del país, de la eterna primavera y del noble salvaje que son mitos que surgen desde el contacto muy temprano de las doce culturas, sino que describe lo que no se admitiría fácilmente como parte de nuestras tarjetas postales pero que es realmente importante como territorio, como paisaje dominante que es precisamente el desierto y me parece que ahí hay un poeta realmente extraordinario que es Manuel José Otón que describió el paisaje desértico del norte desde San Luis Potosí hasta estos lugares y más al norte y escribió un idilio verdaderamente extraordinario, un idilio que él llamó idilio salvaje en donde vemos la descripción del paisaje pero también la relación entre ese paisaje y su estado de ánimo y me parece que ahí esa mímesis es realmente portentosa, creo de veras que estos sonetos que integran el idilio salvaje son extraordinarios, me gustaría leer tres o cuatro de estos sonetos sin comentarlos demasiado solamente para que vean ustedes cuál es una de las pocas muestras de una poesía bucólica que no llegaron a hacer a consolidar una tradición literaria en este sentido. mire el paisaje inmensidad abajo inmensidad inmensidad arriba en el hondo perfil la sierra altiva al pie minada por horrendo tajo bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva y en aquella sabana pensativa y adusta ni una senda ni un atajo asoladora atmósfera candente donde se incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente silencio lobregués pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los berrendos después establece alguna relación en este mismo idilio con una mujer por eso por eso el idilio salvaje la llanada amarguísima y salobre en juta cuenca de océano muerto y en la gris lontananza como puerto el peñascal desamparado y pobre punta la tarde en mi semblante yerto aterradora lobregués y sobre tu piel tostada por el sol el cobre y el sepia de las rocas del desierto y en el regazo donde sombra eterna del peñascal bajo la enorme arruga es para nuestro amor nido y caverna las lianas de tu cuerpo retorcidas en el torso viril que te subyuga con una gran palpitación de vidas es realmente de una gran energía y esto que voy a leer voy a leer otros dos sonetos más del idilio esto es muy impresionante porque aquí vemos esta mimesis entre el paisaje y el estado de ánimo que enferma y dolorida lontananza que inexorable yosca la llanura flota en todo el paisaje tal pavura como si fuera un campo de matanza y la sombra que avanza 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 parece con su trágica envoltura el alma ingente plena de amargura de los que han de morir sin esperanza y allí estamos nosotros oprimidos por la angustia de todas las pasiones bajo el peso de todos los olvidos en un cielo de plomo el sol ya muerto y en nuestros desgarrados corazones el desierto el desierto y el desierto es fuerte y el envío es quizás lo más fuerte de este Pidilio creo que cité la vez pasada una estrofa lo voy a leer para terminar yo creo que la mujer que recibió este Pidilio mediante este envío no ha de haber quedado muy contenta en tus aras quemé mi último incienso y desojé mis postrimeras rosas do se alzaban los templos de mis diosas ya sólo queda el arenal inmenso quise entrar en tu alma y qué descenso qué andar por entre ruinas y entre fosas a fuerza de pensar en tales cosas me duele el pensamiento cuando pienso pasó qué resta ya de tanto y tanto deliquio en ti ni la moral dolencia ni el dejo impuro ni el sabor del llanto y en mí qué hondo y tremendo cataclismo qué sombra y qué pavor en la conciencia y qué horrible disgusto de mí mismo es el desierto ¿no? es realmente una mimesis a mí me parece extraordinaria entre el paisaje y el estado de ánimo el idilio salvaje habrá algún otro poeta como Salvador Díaz Mirón que escribió un idilio nada más idilio él no le puso idilio salvaje pero es mucho más salvaje que el de Otón que aún así es bastante más civilizado que el de Díaz Mirón que describe los breñales veracruzanos con una especie de promiscuidad y de obscenidad impresionantes esto es muy interesante léanlo por su cuenta que no tendríamos tiempo de leerlo aquí pero es es un es un poema mórbido enfermizo obsceno es obsceno hasta en la descripción de las plantas del paisaje de la humedad tropical y se trata pues de un idilio que más bien es una violación muy grosera y muy violenta bueno pues la poesía de Carlos Pellicer y diría yo que exacerba esta débil tradición bucólica mexicana es Carlos Pellicer basado en estos puntos tan frágiles de nuestra poesía bucólica el poeta del paisaje por excelencia pero es un paisaje realmente tropical extraordinario vigoroso y lo que podríamos decir de Pellicer es que siempre hay en su poesía un estallido de entusiasmo un estallido de frescura de naturalidad tiene por otra parte con esta religiosidad que lo caracterizó una suerte de espíritu franciscano para admirar la obra del creador lo mismo canta a los elementos diminutos de la naturaleza un insecto una flor hay que recordar aquel discurso por las flores que es realmente un texto maravilloso de Carlos Pellicer que también está grabado en Voz Vida de México y yo tuve la oportunidad hace algunos años de hacer de prologar una edición facsimilar de la primera edición que es una edición realmente estupenda que hizo la Universidad Nacional me acuerdo que una vez en La Habana con Pellicer él dio una conferencia en la Biblioteca Nacional José Martí y después de hablar sobre Díaz Mirón alguien le dijo que quería que leyera algún poema suyo y Pellicer entonces le pidió al bibliotecario que le trajera su antología y seguramente Pellicer estaba pensando en la antología del Fondo de Cultura Económica de la colección popular un libro pues de proporciones muy normales y el bibliotecario le trajo más bien una edición de 1959 de la Universidad Nacional que es un tomo de ese tamaño una cosa muy voluminosa que se llama material poético que recogía toda la obra de Pellicer hasta el año del 59 y entonces como la fecha del 59 pues es una fecha muy determinante en la historia de Cuba pues bueno pues el bibliotecario pensó que esa edición estaría muy bien y cuando ve Pellicer aquella cosa dice pero ese no es un material poético ese es un material para la construcción dice porque realmente un libro muy 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 voluminoso me acuerdo que en alguna ocasión fuimos a a cenar a la casa de Nicolás Guillén que estaba en el penthouse de un edificio frente al malecón y yo iba un poco como el secretario particular de Pellicer le dije maestro usted va a ir a la cena que nos están invitando y dijo no porque Nicolás va a empezar a decir sus poemas y yo ya estoy muy viejo para bailar eso describía muy bien realmente de la poesía rítmica de Nicolás Guillén no tamba 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 del negro que tumba tumba del negro caramba caramba que el negro tumba realmente unas percusiones impresionantes pero bueno hay pues un canto a lo diminuto pero también a lo grandioso este gran poema alusumacinta estos grandes poemas que describen los torrentes las cataratas las tormentas tropicales es pues Pellicer un poeta para quien raramente en la historia de la poesía mexicana el mundo exterior existe y a mi lo que me gustaría es que tuviéramos muy presente en la memoria el nocturno mar que leímos ayer de Javier Villarrutia creo que no nos daría tiempo de releerlo aquí y de establecer algún tipo de comparación aunque no sea textual ahora pero si de tonalidades con algún fragmento del libro primero de Pellicer que se llama Colores en el mar y que en principio podría ser un poema equivalente o simétrico al nocturno mar de Villarrutia este nocturno mar que leímos ayer que es terriblemente desolado mar sin olas desolado este paisaje que además es la descripción de un paisaje interno fíjense que importante como para Pellicer el paisaje exterior existe y lo describe mientras que para Javier Villarrutia cualquier paisaje externo lo interioriza y más bien lo que está describiendo es el mar que llevo adentro ¿sí? mudo y ciego este mar sin olas desolado etcétera es un paisaje interior es un estado de ánimo es terrible ¿no? el nocturno mar que leímos ayer y pues nada tendría que ver en principio con un poema de colores en el mar como este fragmento que voy a leer de Pellicer que más bien es de un colorido que recuerda a este gran pintor valenciano Sorolla al que hace referencia en este poema y por eso lo digo antes a diferencia de este gris acerado de este mar gélido casi metafísico del que habla Javier Villarrutia el mar la tarde niños recuerdos de Sorolla corren las pinceladas del pintor como el mar el mar que ve a los niños disparatar se embrolla y se cae se endereza y se pone a jugar las chiquillas son evas y los niños adanes pero ellos no lo saben delira el carmesí y el mar que se atropella rasgando sus solanes una vez es grotesco y otra a veces sutil vida que en las cabriolas del mar anulas todos mis éticos problemas gracias por tu virtud docel de auroras tienen sitiales de tu trono tu reinarás radiante sobre mi juventud hay una actitud completamente distinta y ametralmente opuesta diría diría yo pero vamos a establecer alguna comparación más pertinente quizás voy a leer un poema de Villa Urrutia que es el nocturno de la alcoba y voy a leer otro poeta otro poema de Pellicer que también habla de la alcoba de maneras muy distintas fíjense en este poema terrible de Javier Villa Urrutia el nocturno de la alcoba la muerte toma siempre la forma de la alcoba que nos contiene es cóncava y oscura y tibia y silenciosa se pliega en las cortinas en que anida la sombra es dura en el espejo y tensa y congelada profunda en las almohadas y en las sábanas blanca los dos sabemos que la muerte toma la forma de la alcoba y que en la alcoba es el espacio frío que levanta entre los dos un muro un cristal un silencio entonces sólo yo sé que la muerte es el hueco que dejas en el lecho cuando de pronto y sin razón alguna te incorporas o te pones de pie y es el ruido de hojas calcinadas que hacen tus pies desnudos al hundirse en la alfombra y es el sudor que moja nuestros muslos que se abrazan y luchan y que luego se rinden y es la frase que dejas caer interrumpida y la pregunta mía que no oyes que no comprendes o que no respondes y el silencio que cae y te sepulta cuando velo tu sueño y lo interrogo y sólo sólo yo sé que la muerte es tu palabra trunca tus gemidos ajenos y tus involuntarios movimientos oscuros cuando en el sueño luchas con el ángel del sueño la muerte es todo esto y más que nos circunda y nos une y separa alternativamente que nos deja confusos atónitos suspensos con una herida que no mana sangre entonces sólo entonces los dos solos sabemos que no el amor sino la oscura muerte nos precipita a vernos cara a cara a los ojos y a unirnos y a estrecharnos más que solos y náufragos todavía más y cada vez más todavía el amor tocado y propiciado y signado por la muerte en el paisaje íntimo de la alcoba veamos a Pellicer un verso que podría ser también diurno de la alcoba quizás no tiene título pero podría ser un diurno de la alcoba es también la alcoba pero el paisaje es completamente distinto que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos que se cierre esa puerta por donde campos sol y rosas quieren vernos esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta y arriesgado es besarse y oprimirse las manos ni siquiera mirarse demasiado ni siquiera callar en buena lid pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines puestos en las rodillas de los montes pero solos tú y yo la mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi inédita ternura la fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente el gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño de ilímites distancias dichosa puerta que nos acompaña cerrada en nuestra dicha tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana que bendición aquí le cambié un verso porque en la primera edición decía mi inédita ternura y después pellicer yo creo que con pésimo gusto le cambió por mi ternura tesoro que me parece espeluznante para que lo escribió primero de una manera ya no se vale corregir sobre todo cuando uno ya se lo aprendió hay algo que es que es nuestro cuando un poema ya lo hicimos nuestro ya el autor no tiene ningún derecho a meterle mano en contra de nuestro propio patrimonio ya nos lo había regalado bueno yo creo que aquí tenemos realmente esta polaridad de ejemplos muy claros en el caso de Villafrutia la alcoba es el escenario de la muerte la muerte toma la forma de la alcoba la muerte es la que une a los dos cuerpos la muerte es la que signa el amor y aquí en cambio es curioso porque el paisaje existe como paisaje diurno y como paisaje libre y como paisaje alegre justamente cuando se cierra la puerta en la noche y eso permite que el amor pueda de alguna manera sentirse liberado fuera del ojo fuera de la mirada de la gente y entonces hay una especie de gran liberación y un itinerario paisajístico un itinerario bucólico extraordinario de los dos amantes yo creo que estos dos poemas simétricos dan muestra clara de la oposición tan contundente tan radical entre estos dos poetas como Javier Villaurrutia y Carlos Pellicer la grisura el escepticismo la angustia el vacío la preponderancia de la muerte en el caso de Villaurrutia la alegría el paisaje el amor la libertad el paisaje interior en el caso de Villaurrutia sobre todo si pensamos también en el nocturno mar y el paisaje exterior que une y que se vuelve como una especie de gran de gran alcahuete del amor con estas actitudes también prosopopéyicas como las rodillas de los montes que es una de las imágenes más bellas de este texto vamos a hacer un receso y continuamos de las imágenes que haces que sea el corazón y as como las otras